Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Autismo. ¿Dónde empieza la tarea? En México, uno de cada 115 niños tiene autismo, es decir, ya existen 400.000 niños autistas en todo el país. En los Estados Unidos esa cifra es mayor porque se sitúa en un niño cada 68. Este trastorno psicológico que generalmente dura toda la vida y que afecta a una persona en su mundo interior, además de la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior, va en aumento. ¿Qué tan listos estamos en México y particularmente en nuestro Estado para darle adecuada atención a este problema creciente? ¿Cuál es la aportación concreta de los gobiernos y la iniciativa privada para estar mejor preparados en estos casos? Estas interrogantes y otras del interés general sobre el tema serán abordadas por nuestras expertas invitadas de hoy sobre la mesa. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde como todos los domingos tocaremos un tema de interés general para usted. Tengo el gusto de presentar a mi compañera en la conducción, Anabelia Guzmán. Señor Chicone, ¿cómo está? Mucho gusto otra vez de nuevo y como siempre te dejo el privilegio de presentar a nuestras invitadas. De presentar a las invitadas de lujo. Muy bien. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Estaremos tocando el tema de autismo, ¿dónde empieza la tarea? Y presento con mucho gusto a Gabriela Valdera. Hola, Gabi. Hola, Gabi. Ella es egresada de Psicología Infantil de CETIS Universidad con diplomados y entrenamiento en educación especial, así como trastornos del espectro autista. Curso el posgrado en terapia familiar. Forma además parte del Colegio de Psicología y Sexualidad. Durante cinco años estuvo al frente de Pasito, centro psicopedagógico aquí en Tijuana. Ha colaborado además con grupos de discapacidad y ha participado en el primer foro binacional sobre derechos de las personas con discapacidad y es una promotora importante en materia de los derechos humanos. Bienvenida y gusto de volverte a ver, Gabi. Gracias. También nos acompaña otra experta, por supuesto, en la materia, Elizabeth Mayra Aguilar. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tal? Ella es licenciada en Psicología por la UABC con maestría en educación con un enfoque en desarrollo organizacional por el CETIS y diplomado en integración educativa del autismo por la Asociación Mexicana de Autismo. Entrenamiento en terapia de juego con enfoque gestal por la Asociación Nacional de Terapia del Juego. Se ha dedicado al trastorno del espectro del autismo y trastorno del desarrollo, así como tallerista en la materia actualmente. Ella es catedrática de CETIS y coordinadora del CAOP, que es el Centro de Atención y Orientación Psicológica. Currículums, como siempre, impresionantes que estamos poniendo aquí en Sobre la Mesa para que usted, señor Chicone, aprenda algo de este programa. ¿Qué es la intención, por supuesto? Yo y todos, yo y todos. Ah, no me rezería, por supuesto, todos. Claro, claro. Bueno, les agradezco, les reitero el agradecimiento. Y bueno, les lanzo la primer pregunta porque el tiempo es oro para todos que queremos aprender de esto. Y la pregunta va a cualquiera de las dos o a las dos, ¿no? ¿Existe detección temprana de este trastorno? Sí, por fortuna sí. Esta es una condición, es una alteración en el desarrollo del niño, por lo tanto es una condición con la cual el niño va a nacer. Dependiendo del grado de funcionalidad del niño, los signos van a ser más evidentes a una edad más o menos temprana. Niños que tienen un bajo nivel de funcionalidad, vamos a ver los signos básicamente desde los seis a nueve meses del nacimiento. Obviamente son signos probablemente poco perceptibles muchas veces para los papás, sobre todo para los papás, quien es su primer hijo, obviamente. Sin embargo, estos signos se van a agudizar entre los dos y los tres años de edad a la edad a la cual es muy común ya tener un diagnóstico como tal. Pero por fortuna los diagnósticos cada vez están siendo más de edad más temprana. Sí, porque yo creo que resulta complicado cuando es un bebé, ¿cómo identificas esos signos? Porque no hay movimientos del bebé que te indiquen claramente que tiene un problema de ese tipo. No hay lenguaje todavía, por ejemplo. No, por supuesto, claro. Entonces estamos desprovistos de un montón de auxiliares que nos dicen que tiene ese problema. Por eso la detección temprana me imagino que vendrá a partir de algún tipo de reacción del niño. Así es. Sin embargo, justo como ustedes mencionan, aun cuando el lenguaje, por ejemplo, todavía no va a estar presente en el primer año de vida, sí hay los prerequisitos del lenguaje. El trastorno del espectro del autismo, por ejemplo, afecta generalmente tres esferas, que es la socialización, la conducta y el lenguaje. Y estos tres hitos del desarrollo están presentes desde los primeros meses de vida de los niños. Aquí lo importante para el padre de familia es que reconozca, por ejemplo, que hay previo al lenguaje. Y por ejemplo, previo al lenguaje está el balbuceo. Previo al lenguaje se encuentra que ante la mirada de la mamá el niño se quede fijamente. Exactamente. Que haya un intercambio de gorgoreos o de sonrisas y que el niño esté capto a la atención de su mamá. Por ejemplo, estos son algunos de los indicadores que de pronto no se alcanzan a percibir en los primeros meses y podemos escuchar al padre de familia que nos dice, bueno, es que mi niño le gusta más ver el móvil de su cuna o le gusta ver más, más que vernos a nosotros, le gusta el juguete que da vueltas. Eso no es normal. No es que no sea normal, sino esperaríamos que un bebé tanto ponga atención a estos móviles como hay una intención comunicativa con las personas que hay a su alrededor. Claro, porque antiguamente tú decías a un niño, por ejemplo, tú dices el balbuceo, cuando a un niño le hacías algo o le hacías la seña clásica, a los tres, cuatro meses y el niño te sonreía, te respondía con una sonrisa o un intento de sonrisa. Y me imagino que esa será la parte de la detección, de darse cuenta cuándo es. Ahora, ¿los padres se resisten a hacer ese tipo de control o son conscientes de eso cuando van al pediatra del pediatra si le platican esto? ¿El padre colabora? Esa es la pregunta. Claro. A veces resulta un poco más difícil de detectar para el padre primerizo. Es decir, cuando un padre de familia o una familia ya tienen dos hijos anterior a este, querramos o no, empieza a haber una comparación en cuanto a que el hermanito anterior habla a los nueve meses o a los doce meses y este pequeño son los doce meses o los dieciocho meses, que será un año y medio, y no habla aún. Eso vuelve más fácil para el padre de familia que de manera más pronta se percate que algo está pasando en el desarrollo de su hijo. Sin embargo, afortunadamente, gracias a este tipo de programas, la comunidad está un poquito más consciente, más alerta, más atenta de lo que se espera del desarrollo. Nosotras cuando trabajamos en detección, mucho de lo que hacemos con los padres de familia es esto, explicarles sobre qué es lo que se espera en el desarrollo normal de cualquier niño y que si tu hijo no está llevando este desarrollo neurotípico, como nosotros lo llamamos, acudas con un especialista y que, bueno, este te lleve o te canalice hacia el siguiente especialista idóneo. Generalmente la primera persona a la que van a acudir es el pediatra y afortunadamente hoy por hoy, Gaby, no me dejará mentir, los pediatras tienen cada vez más conocimiento del desarrollo típico y no típico de los niños y son quienes generalmente, de manera más recurrente, nos están mandando a los niños a los consultorios y eso permite la detección temprana. ¿Se puede confundir con sordera inicialmente? Por supuesto, se puede confundir con sordera, se puede confundir con algún otro tipo de trastorno o síndrome o simplemente con un retraso en el desarrollo. Sin embargo, como lo mencionó Elizabeth, por fortuna los primeros cuidadores de los niños o quienes les brindan cuidado en la salud, por ejemplo, como los pediatras o en las guarderías, sobre todo aquellas que son parte del seguro social, cada vez tienen más entrenamiento respecto a los estadios del desarrollo del niño y hacen una pequeña evaluación que le permite tener a los papás una especie de parámetro, porque probablemente sean papás primerizos, pero bueno, ellos les pueden dar indicadores de debería estar pasando esto y aún no sucede. Claro, hasta qué punto está pasando algo que sale de lo normal. Ahora, señor Chicón, hay que entender que es una discapacidad, ¿verdad?, del autismo. Mucha gente lo desconoce, por ejemplo. Así es, y esto es algo reciente, es algo bastante reciente, por fortuna se han hecho, nuestro Estado ha sido líder en relación a poder nombrar esto como una discapacidad y poder incorporarlo. El término muchas veces puede ser, tal vez solo una etiqueta, pero hace un cambio significativo respecto a qué tipo de servicios y qué tipo de derechos tiene esta población que muchas veces estuvo por muchísimos años, de alguna manera, en una laguna, porque no... Como en un limbo, ¿no? Exactamente, porque no se nombraba como una discapacidad como tal, pero tampoco se le proveía otro tipo de código en el cual se le brindara esta atención. Y gracias a eso se hacen muchísimas reformas respecto a la ley que obviamente obedecen a que hay un poco más de recursos, ¿no?, que al final de cuentas se traduce en eso, en recursos de salud, de atención médica, de educación, etcétera. Y de seguimiento a los casos. Por supuesto. Una vez que se detecta que el niño tiene un desorden en ese sentido, me imagino que empieza, bueno, la guía de ustedes y los padres... A mí me preocupa mucho qué tanto los padres siguen al pie de la letra esto. Es decir, una vez que detectan y ya está comprobado que el niño tiene ese problema, ¿cómo se encaminan ustedes a los padres para que esto lleve a un buen cauce y para que el niño tenga una vida más o menos normal dentro de su trastorno? Sí, dentro de su desarrollo con su trastorno ya definido, ¿no?, o ya por lo menos detectado. Debido a que es una condición de vida que acompaña a la persona por todo su desarrollo, sí, el acompañamiento al papá generalmente la forma de trabajo es a través de la psicoeducación. Es decir, no solamente cuando nosotros trabajamos con las familias, no solamente trabajamos con el niño con autismo, sino que trabajamos también con el padre que tiene este pequeño con autismo, orientándole sobre en qué consiste esta condición de vida, orientándole sobre cómo puede atender a su hijo. Y una parte que de pronto es algo descuidada es la parte emocional del papá. Sí, tenemos algunas estadísticas de padres o de familias que de pronto tienen algunos distanciamientos, que las mamás o los papás entran en episodios de depresión, que los hermanitos entran con alguna cuestión de depresión también. ¿Por qué? Porque la atención se aboca y se entiende a la persona con autismo. Entonces, mucho de lo que hacemos nosotras es trabajar y acompañar al padre de familia, no solamente como un entrenamiento, sino como un acompañamiento justamente desde la parte emocional, que el papá pueda encontrar, si no es en nosotras en ese momento, en otro compañero, en otro colega, que lo atienda en la parte emocional. Porque finalmente, bueno, tendrá que estar cerca de su hijo durante toda la vida, quizás, o durante gran parte de su vida, en diferentes momentos y en diferente grado o nivel, ¿no? Pero finalmente el papá necesita ser atendido emocionalmente para que haya apego al tratamiento. Esa es la pregunta que te iba a hacer, es decir, hay como una terapia de conjunto, porque no puede, o sea, puedes preparar a la mamá para atender al niño, pero si el papá no está preparado, puede haber un choque ahí. Entonces, lo que se intenta es que los dos, que la pareja, acudan a esta orientación. Así es. Esto es lo que sería lo ideal. Y bueno, creo que diríamos también que no nada más la familia nuclear, también la familia extensa, ¿no? Porque esos son niños que requieren de muchísimo apoyo y hay que integrar a los abuelos, a los tíos, a los primos, a todos los que forman parte de su cuidado, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede en la familia, como lo decía Eli, es que tienden muchas veces a ensimismarse, ¿no? Ellos pueden tener acceso a la información y ellos tratan al niño, pero no permea esto al resto de los miembros de la familia y muchas veces hay situaciones en las cuales por desinformación empiezan a alejarse. ¿Por qué? Porque ven que el niño no se sabe comportar. Que incluso hasta lo oculten, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces sí es muy importante incluirlos en ese sentido y algo que ha resultado sumamente efectivo, no nada más es la terapia para ellos como familia, sino también grupos de apoyo con otras familias en los cuales ellos pueden encontrarse con todas estas situaciones. Con sus iguales, ¿no? Por supuesto, que a lo mejor como terapeutas nosotros no vivimos como tal, podemos darles la psicoeducación al respecto, pero hay algo muy rico que se hace cuando se trabaja con grupo. Ahora, hay niveles, hay tipos de autismo. Platícanos un poquito sobre eso. Así es. Sobre eso. Las dos. Recientemente hubo un cambio en la clasificación. Antes le llamábamos trastornos generalizados del desarrollo. Había cinco tipos, entre ellos estaba el síndrome de Asperger. Ahora hablamos que se le denomina como trastornos del espectro autista, en el cual hay tres niveles, ¿no? De el uno, que es el que menor asistencia requiere, al tercero, ¿no? Es de menos severidad a mayor severidad. Y digamos, el que padece el tipo uno es una persona que puede llegar a hacer su vida hasta cierto punto normal, vivir solo, a casarse, o en ninguno de los tipos. Claro, depende del grado de funcionalidad este tipo de expectativas, ¿no? Que puedan incluirse a la parte laboral, que puedan formar una familia. Pero, por supuesto, es de alguna manera, de acuerdo a las características y al tratamiento también que tenga cada persona, ¿no? Justo hablar de un espectro alude al hecho de que todos, dentro de esta mesa, por ejemplo, podemos tener esta misma condición de vida, que se llama trastorno del espectro del autismo. Sin embargo, lo que va a ser diferente es el nivel de afección en cualquiera de estas tres áreas, que también hay una modificación y se conjuntan en dos áreas nada más. Pero seguimos evaluando lo mismo, lenguaje, comunicación y la socialización, ¿no? Pero eso es lo que lo vuelve diferente, ¿no? Hablar de un espectro alude a que todos podemos tener esta condición de vida, pero con un nivel de severidad distinto. Siempre que hablamos de autismo pensamos en niños. Pero está el adulto autista. Está el que necesita una orientación. Yo todavía, yo he visto de gente, amigas, que los niños tuvieron o Asperger o autismo, que hicieron tratar a sus niños, pero nunca, no he conocido casos de adultos que se trate para integrarlos a la vida, es decir, para hacer una manualidad, para trabajar, para volverlos que se sientan útiles. Sí, porque son muy buenos en ciertos movimientos repetitivos, por ejemplo, ¿verdad? Para estos oficios. Así es. Y lo más probable, señor Chicón, es que sí los haya visto, pero probablemente tienen otro nombre, ¿no? Antes se confundía, les estoy hablando de hace 30, no, 50 años, se confundía con esquizofrenia, con un tipo de esquizofrenia, ¿no? Sí. O se confundía mucho con un tipo de discapacidad intelectual, o con sordera, o con cualquier tipo de situación, exactamente, que no era parte de, ¿no? Entonces, probablemente sí han estado ahí, pero no se les ha denominado y no se les ha dado tratamiento y por supuesto que los síntomas entonces son mucho más severos y el grado de inclusión social que puedan tener, pues es mínimo, ¿no? Cuando no se les da el tratamiento. Eso te les iba a preguntar recién. ¿El síndrome de Asperger se supone que es de autismo de nivel alto o el mismo síndrome pertenece a un subgrupo del autismo? Es una pregunta. Hoy por hoy, desde el 2013, si no me falla la memoria, en México estamos ya trabajando con esta nueva denominación y se hablaría, aquellos jóvenes que fueron diagnosticados con trastorno de Asperger o los que estamos diagnosticando hoy por hoy, generalmente van a quedar bajo el código diagnóstico de trastorno del espectro del autismo nivel 1, la mayoría de ellos. O sea, que vendría a ser un subgrupo de... Trastorno del espectro del autismo nivel 2 o nivel 3 y los pequeños con la condición de autismo más severa quedan en este TEA nivel 3. ¿Qué tanto los gobiernos se ocupan de esto? Porque cuando leímos recién la cifra de un niño cada 115 ya no es cualquier cosa, ya es mucho. ¿Qué tanto los gobiernos despliegan comunicación en este sentido y familiarizan a la gente con el lenguaje? Bueno, en un aspecto para que la comunicación no espante, porque es lo que sucede a veces cuando no se conoce el nivel de cada problema, o te espantas o al revés, te vuelves indiferente porque dicen, no, ya se le va a pasar o ya, no sé, o cualquier otro tipo de reflexión poco profesional o poco informada y por eso pregunto si los gobiernos se encargan de eso. Es decir, ¿los gobiernos hacen difusión del autismo o cómo controlar este problema o sienten que es insuficiente lo que se ha hecho por parte del gobierno? Y después les pregunto de la iniciativa privada, pero por ahora del gobierno. Creo que hoy por hoy nuestro país está tomando cartas en el asunto. En la Ciudad de México existe una clínica que se ha dedicado propiamente a la atención de esto. Es una C, pero finalmente ha estado generando información, movilizando, profesionalizando gente, profesionistas. Y en nuestro estado tenemos dos instituciones de gobierno que se han dedicado desde unos años a la fecha a llevar a cabo también la detección temprana. Justamente porque a raíz de estos diagnósticos tempranos, pues las cifras pareciera ser que van en incremento. De pronto algo que nos preguntan constantemente es ¿qué está pasando? ¿Por qué antes había menos niños con diagnóstico y hoy por hoy tenemos más? Hablamos de 115 niños. Y la respuesta que generalmente nosotros hemos encontrado es que no es que el autismo vaya en descenso, sino que afortunadamente cada vez más, exactamente, los padres de familia tienen más información de manera más pronta. Buscan la asesoría especializada y afortunadamente también creo que cada vez más somos los profesionistas que nos dedicamos a hacer diagnósticos temprano. Entonces esto hace que tengamos esta cifra. Y regresando a su pregunta, pues creo que estamos en eso. Los recursos, tenemos experiencia, me parece que nunca van a ser suficientes, pero tampoco podemos desmeditar el trabajo que ha hecho el gobierno del estado. No, está bien. Lo que pasa es que yo creo que para este tipo de información todos los medios se abrirían. No creo que haya ningún medio que condicione al gobierno para informar sobre el autismo. Bueno, tú me puedes decir mejor que tú tienes un noticiero todos los días y si a ti te traen una información de este tipo, no creo que digas condiciones esa información. No, 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 por supuesto. ¿Verdad? Yo creo que... ¿Condirla y ponerla sobre la mesa para que las personas la tengan y si tienen alguna persona en casa? No sé si se le cataloga como paciente, si está bien dicho o no a la persona que lo sufre y pues que se acerque a las instituciones. Por ejemplo, muchos desconocen que había dos instituciones de gobierno. ¿No? ¿Cuáles son, por ejemplo? El DIF, DIF estatal, tiene un centro de atención para las personas dentro del espectro autista. Ellos están ahí en la tercera. Es muy difundido, por ejemplo. Exacto, están en la tercera etapa del río. Digamos, tienen unos cinco años a la fecha, más o menos, y tienen a gran parte de la población. Y tienen personal especializado, el cual, por fortuna, puede tener tanto el diagnóstico como la intervención. Pero, por ejemplo, en los centros de seguridad social, en el IMSS, no hay. Así es. Y atienden al grueso de la población. Y eso es público, eso es público, porque... La otra, perdón, adelante. Sí, no, llega una persona sin recursos a intentar encontrar la solución para su hijito de tres, cuatro años que no habla, que no establece contacto visual y que no lo aceptan en una escuela regular. Y entonces, ¿qué respuesta le da el seguro? Sí, porque la otra pregunta era la iniciativa privada. Yo creo que sí, la iniciativa privada sí tiene más instituciones. No sé si tenemos un número de esas instituciones. Alrededor de una docena de instituciones, de asociaciones civiles que precisamente nacen con la intención de poder hacer este trabajo que, por supuesto, no se ha podido completar a nivel de las instituciones de salud pública. Sí. Entonces, por supuesto que nacen a través de eso y empiezan, ya sea cada una, a hacer algo distinto, ya sea la intervención educativa, la inclusión social o la parte de la detección y el tratamiento. Y, por supuesto, que ya posteriormente hacen algún tipo de alianza en la cual el gobierno puede dar algún tipo de recursos, ya sea a través de convocatorias y demás. Pero, digamos, el grueso de los recursos vienen también de, por ejemplo, las empresas socialmente responsables, ¿no? Que muchas veces hacen este tipo de apoyo para que las asociaciones civiles puedan seguir funcionando y dar este tipo de atención, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pausa ya en unos minutos, señor Chicona, pero creo que tenemos todavía tiempo para que nos platiques un poquito. El CAO, por ejemplo, es una interesante alternativa, ¿no? Sí, pues es un centro de atención y orientación psicológica que pertenece a CETIS Universidad. Está conformada por estudiantes de los últimos semestres de la carrera, que es séptimo y octavo, y bajo supervisión de maestros, ellos llevan a cabo los procesos de terapia. Y el semestre pasado iniciamos con lo que es el ALA o el área de evaluación, en donde los muchachos están empezando a hacer las primeras evaluaciones, no propiamente de autismo, sino de trastornos del desarrollo del lenguaje, pero siempre bajo la supervisión del equipo de profesionistas, porque ellos aún están como practicantes, ¿no? Familiarizados con el tema. Y sí, durante este semestre se hizo una detección, por ejemplo, de un pequeño dentro del espectro. Interesante. Importante, para que ya se le empiece a dar seguimiento, ¿no? Y se le canalice. ¿Cómo responden las empresas, o en general en la iniciativa privada, a este tipo de iniciativas? Tú estuviste al frente de una institución un tiempo, y bastante, y sabes perfectamente qué tan sensible son las empresas a este requerimiento. Por fortuna, todas o la mayoría de ellas tienen mucha sensibilidad respecto a su responsabilidad social, ¿no? Entonces, cada una, de acuerdo a sus posibilidades, daban alguna aportación, ya sea permitiéndonos informar a sus empleados, que eso ya es... Sí, claro. Estamos hablando de empresas o de maquiladoras que tenían miles de empleados, y por supuesto que eso ya nos permite tener un canal importante, algunas otras haciendo alguna aportación, o bien logramos alianzas importantes en las cuales se pudo hacer inclusión laboral, ¿no? Es una excelente noticia, ¿eh? Sí, claro. Porque oímos hablar de las empresas de responsabilidad social, pero no siempre responden a esa etiqueta o a ese rótulo. O se enfocan mucho, perdón, tal vez a la ecología y cuestiones de medio ambiente, que por supuesto que son importantes atender, pero aquí la salud es vital. Pero es una excelente noticia la que nos das, porque entonces sí, las empresas están sensibilizadas y responden a este requerimiento, que era la preocupación que, o quería oírte a ti que estabas ahí para decirlo. ¿La gente se puede comunicar a CAO, por ejemplo? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Los teléfonos es 903-1800, extensión 285, de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 3 a 7. Pues qué bien que existen estas opciones. ¿Cómo estamos de tiempo, licenciada? Estamos a dos minutos de irnos ya al corte, pero bueno, pues agradecemos a Gaby Valderas que se tiene ya que retirar. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y pues qué importante, señor Chicón, es su labor frente a pasitos, por ejemplo. Ahorita que mencionabas la labor de las empresas, pues tratar de convencerlas, por ejemplo, que consigan becas, que patrocinen esos apoyos, porque mucha gente no puede pagar este apoyo para que su hijo se rehabilite. ¿Aplica el término? O se reintegre, ¿no? Tenga una inclusión social, por así decirlo, ¿no? Sí, el tratamiento es sumamente costoso porque incluye a mínimo 3, 4, 5 especialistas, ¿no? En el área del lenguaje, en la parte neurológica, en la parte de la paidosiquiatría, por ejemplo, en la atención psicológica. Entonces, es algo muy costoso, pero por fortuna tenemos una ciudad muy noble que responde ante esas necesidades siempre y cuando tenga la información. Entonces, creo que por fortuna las empresas pueden brindar ese apoyo siempre y cuando estén informadas. Hago una precisión. Gaby nos va a seguir acompañando hasta el final del programa. La que tenemos que pedir es a Eli. Hago una precisión porque luego me van a decir en el corte que ya no está Eli. Esas vacaciones me afectaron. Muy bien. Qué bueno que corrige, señor Chicón. ¿Qué haría sin usted? Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo y bueno, esperemos que no sea ni el primero ni el último en este caso, o el primero y no el último, para volver a tocar el tema a fondo porque es importante la aportación de ustedes, sobre todo por el enfoque profesional y realista que le dan a la cosa. Porque, insisto, la desinformación provoca otro tipo de especulaciones que a veces no conviene que la gente los reciba de esa manera. Así que, nuestro agradecimiento por tu presencia. Un placer. Muchas gracias, Elizabeth Mayra Aguilar. Y bueno, Gaby, permanece con nosotros y le parece que hacemos una pausa. Claro. Esto es sobre la mesa y estamos platicando sobre el tema autismo. ¿Dónde empieza la tarea? Ya volvemos con más. Amigos, seguimos charlando sobre la mesa con el tema autismo. ¿Dónde empieza la tarea? Bueno, se incorpora aquí al programa Guadalupe Gabriela Rubio. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Otra Gaby aquí, con un currículum muy interesante. Y bueno, le comento que actualmente Gabriela Rubio está cursando la maestría en educación con enfoque en educación especial. Tiene especialidad en terapia de lenguaje con diplomados e intervención e integración educativa del autismo en la Clínica Mexicana del Autismo. Es directora del Colegio de Psicología y de Sexualidad. Además, ha sido facilitadora en diplomados en la materia. Psicoterapeuta en Pasitos también. Bien, Gabriela Rubio ha sido además coordinadora de programas de integración infantil en distintos colegios de la región, así como apoyo en programas de estimulación temprana. Impresionante. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Al contrario, gracias por la invitación. Señor Chico, ¿nos seguimos? ¿Qué le parece? Seguimos, claro, con esta variante de una invitada en la segunda parte del programa y con Gaby, que nos acompañó a todo el programa. Por supuesto. Yo sé que eres especialista en el lenguaje de niños con autismo. ¿Qué tan complicado es establecer esa comunicación del lenguaje o qué tanto los padres deben seguir lineamientos estrictos en cuanto al lenguaje de los niños o para que el niño domine un lenguaje propio? Que de eso se trata, me imagino. Sí, sí, sí. En el caso de los niños dentro del espectro hay unas variantes en cuanto a su lenguaje. Hay niños que desarrollan un lenguaje más allá de lo que los niños neurotípicos lo desarrollan, teniendo algunas veces un lenguaje demasiado formal, que es en el caso de los niños más, de los niños que anteriormente les llamamos niños con Asperger y que ahora son niños nivel 1 en el espectro. Pero también hay pequeños que nunca desarrollan lenguaje. Entonces ahí es donde hay que trabajar más. O tienen peculiaridades en su lenguaje, como por ejemplo, ellos son muy dados a tener ecolalia, ecolalia inmediata o ecolalia tardía. La ecolalia inmediata es cuando tú le dices algo al pequeño y lo repite tal cual en ese momento tú lo acabas de decir. La ecolalia tardía es cuando te dice frases completas de películas, por ejemplo. Entonces esas son algunas de sus peculiaridades, pero hay otros pequeños que no desarrollan nunca lenguaje. Para ellos hay algunas otras estrategias, como por ejemplo, hay algunos métodos alternativos de comunicación, como es PEX, que es un intercambio de tarjetas. Los niños no desarrollan un lenguaje oral, pero la intención es que estén comunicados. ¿De qué manera se comunican? Por medio del intercambio de tarjetas. La parte del lenguaje no va a su objetivo final a que todos los pequeños desarrollen un lenguaje oral, sino a que se comuniquen, que es lo más importante, que lleguen a tener esta comunicación con su entorno. ¿Y la comunicación es tanto hablada con gestual, o sea, es gestos y es oral, o no entendí bien esa parte? La parte del lenguaje oral es la que algunas veces no se desarrolla y algunas veces sí. La parte del lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, esa es otra área que los pequeños tienen afectada. Ellos no identifican este lenguaje no verbal que nosotros identificamos de manera normal. Por ejemplo, los pequeños que tienen, bueno, hablando de niños, ¿verdad? Pero pueden ser también adultos y adolescentes. Que tienen un interés restringido por un tema, digamos, los dinosaurios. Y que tienen un lenguaje verbal regular. Ellos, por más que tu voz teces después de una hora de estarlos escuchando, que están hablando sobre su tema en particular, por más que hagas esto, empiezas a hacer esto, empiezas a ver para otra parte. A mostrarte a cansancio. Exactamente. Ellos no identifican que tú estás ya no interesado en su tema. Ellos continúan, continúan, continúan. Porque esta parte del lenguaje no verbal no la pueden decodificar. No reciben una señal de que deben parar o no obedecen a esa señal. Exactamente, no. Entonces, es por eso, perdón, es por eso que de repente dicen, ¿por qué es que no quieren ser mis amigos? ¿Por qué no quieren jugar o por qué no quieren hablar de este tema? Sí, es tan interesante y tan emocionante. Sí, para ellos, pero no para la generalidad. Entonces, estos pequeños, en especial los que son mucho más funcionales, los de nivel uno, que anteriormente eran Asperger, son los que más sufren en este proceso. Porque ellos sí quieren tener amigos. De repente tenemos esta idea equivocada de que los niños dentro del espectro no son... Sí es cierto, tienen una dificultad para socializar, pero a veces tenemos la idea equivocada de que no quieren, no les interesa socializar y no es así. Los pequeños dentro del espectro, sobre todo los de nivel uno, o más bien únicamente los de nivel uno, sí quieren socializar, sí quieren tener amigos, sí quieren tener una novia cuando son adolescentes, sí quieren pertenecer al grupo, pero no pueden, no saben cómo, no tienen estas habilidades sociales y sufren mucho. Y en ocasiones quienes no saben tampoco cómo acercarse a ellos son sus iguales, es decir, los demás niños, ¿no? Porque algunos rasgos de los autistas pudieran provocar cierto miedo en un pequeñito porque sabemos que son personas que se acercan mucho al rostro para hablarte y de repente, es que me está tratando de decir, no lo entiendo, entonces hay mucho desconocimiento. Exacto. Y de hecho, mucho del trabajo que se hace, y sobre todo en el cual Gaby tiene amplia experiencia, es la parte de la inclusión educativa, ¿no? Que la inclusión educativa no nada más es preparar a la maestra, al niño y a los papás, sino a todo el entorno que lo va a rodear, ¿no? A los niños de ese grado, de un grado arriba, de un grado abajo, al conserje de la escuela, a la señora de la tiendita, a todos para que puedan saber cuál es el tipo, de alguna manera, de intervención que podrían hacer para hacer una inclusión educativa y social óptima para este pequeñito que, por ejemplo, se vaya a integrar a una escuela regular. En el corte hablábamos fuera de cámara, me resultó interesante cuando yo te preguntaba si el ruido o los ruidos perjudicaban al niño, lo sacaban de contexto o ayudaban, porque el ruido, hablando de ruido por un lado y hablando de música por otro, ¿qué tanto puede ayudar a un niño o perjudicar un ruido o la música, digamos, en este caso? Bueno, básicamente lo que hablábamos de la sintomatología en los niños con TEA incluye también desórdenes en el procesamiento sensorial, lo cual quiere decir que conforme aumente el grado de severidad del TEA, el niño va a tener más dificultades para integrar todas las sensaciones de su entorno. Esto quiere decir la parte auditiva, la parte sensorial, la parte visual, ciertos colores, ciertas luces les van a afectar muchísimo. Pueden agobiar los ciertos sonidos, sobre todo aquellos que son más agudos, ¿no? Y lamentablemente la mayoría de las mujeres, es decir, la mayoría de las mamás, va a tener una voz aguda, naturalmente, ¿no? Y cuando se enoja más. Exacto. Entonces, ese tipo de sonidos pueden agobiarlos, ¿no? La aspiradora, la licuadora, algunas texturas, pueden ser también hiperselectivos para los alimentos, ¿no? Pero por el contrario, la música, hay muchísimas investigaciones, sobre todo aquellas que vienen de Francia, que se ha hecho una corriente que se llama musicoterapia, en la cual ha habido avances significativos y muy impresionantes en relación a cómo los niños pueden conectar a nivel emocional con la música y pueden tener avances en la parte del lenguaje, como lo comentaba Gaby, y también en la parte de su conducta, ¿no? Entonces, eso es algo muy significativo. ¿Puede llegar un niño a tocar un instrumento, por ejemplo? Por supuesto. De hecho, tienen muy desarrollada, señor Chicón, en mi poca experiencia respecto a niños que he podido entrevistar, y son niños muy artistas, ¿no? Para la pintura, por ejemplo. Así es. Cada uno tiene sus habilidades dependiendo de su interés, que generalmente es repetitivo y restringido, lo cual les da la ventaja de ser expertos en lo que hagan, ¿no? Lo que les gusta, van a ser unos genios en eso. Tiene lógica, claro, porque la supra concentración en algo... Por supuesto. Si el estarlo repitiendo tantas veces, pues lo va a hacer muy bien. Sí, debe tener un tipo de ventaja. Quiere decir que en concreto la música los ayuda, cierto tipo de música los ayuda. Por supuesto. No hay problema para eso. No, no lo hay. Y en cuanto al lenguaje, Gaby, ¿cómo se ven los progresos? ¿Cómo se le indica al padre cuando el niño está progresando? ¿O se nota simplemente porque el niño empieza a comunicarse mejor? ¿Es lento el desarrollo? Me imagino que cada caso es independiente. Pero, ¿cómo se le da seguimiento a este proceso? Es que el lenguaje es un área muy interesante porque el lenguaje pareciera que se trabaja de una manera independiente a todo lo demás. Pero en realidad, si el desarrollo del lenguaje se da conforme a lo esperado, todas las demás áreas se dan conforme a lo esperado. Entonces, en un niño neurotípico, si el lenguaje se da adecuadamente en sus tiempos, no va a tener problemas en escritura, no va a tener problemas en lectura, en matemáticas, en socialización. Todas estas áreas tienen que ver con el lenguaje, pero si tenemos un problema desde el inicio en el lenguaje, con seguridad vamos a tener problemas en lectura, en escritura, en socialización y en todas estas áreas. Todo parte del lenguaje. Exacto, todo parte del lenguaje. Parecieran cosas completamente distintas, pero no es así. En el caso de los niños dentro del espectro, como decíamos, no necesariamente el objetivo es que tengan un lenguaje verbal. La idea es que se comuniquen, porque decíamos que una de las áreas que tiene mayor afectación es la parte de la socialización. ¿Cómo es que los papás empiezan a ver los avances si el niño, de todas maneras, no genera lenguaje verbal en su conducta? La mayoría de los problemas de conducta de estos chicos y de cualquiera de nuestros pequeños es el no poder comunicarse. Si tenemos un pequeño que no puede decir cómo se siente, si no te puede informar qué es lo que necesita de ninguna forma, claro que vamos a tener un pequeño que tenga problemas de conducta, porque al momento que no puede decir que la luz está demasiado fuerte y le lastima, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a llorar o va a empezar a tirar cosas? ¿Va a mostrar su molestia de alguna u otra manera? Entonces, en el momento en que el pequeño se puede empezar a comunicar, ya sea con tarjetas, ya sea de manera verbal, ya desde ahí empiezan a bajar estas conductas inadecuadas y el papá empieza a ver avances. Tal vez no va a tener el lenguaje que él esperaba o el lenguaje esperado para su nivel de desarrollo, pero otras áreas se van a ver beneficiadas. La parte de la socialización y la parte de las conductas inadecuadas va a bajar. ¿Cómo reacciona un niño con autismo a la violencia familiar y no contra él precisamente? A una discusión de los padres o a una pelea de los padres o de los hermanos. ¿Cuál es la reacción de un niño en este caso? ¿Se encierra, grita? Depende del caso en particular, pero como ya mencionaba Gaby, estos pequeños tienen una diferente manera de procesar todo lo que viene del entorno. Bueno, entonces pudiera ser que, dependiendo del tono de voz, que obviamente cambia cuando estás en una discusión, el pequeño va a empezar a reaccionar a este tono de voz, a estas, no sé, caras que a pesar de que no puede decodificar, la sensibilidad de los niños es muy alta, ¿no? No, tan que haya algo fuera de lo normal. Exactamente. Entonces, claro que va a empezar a reaccionar. ¿Cómo dependerá del pequeño, de cómo él reaccione ante estos estímulos? Tendrá que ser como casos, no podríamos decir que en la generalidad los niños todos se van a... En simismar. Exactamente, no. Sería caso particular. Es cada caso y cada caso me imagino que requiere una guía especial o una guía particular para cada cosa. Sí, de hecho, al momento de hacer el tratamiento, tiene que ser un tratamiento específicamente para este pequeño. Aún cuando se trabaje dentro de una institución donde se especialice o se trabaje con 10, 15 niños dentro de un salón de clases y que todos sean dentro del espectro, el tratamiento, el plan de trabajo tiene que ser por pequeño. Porque lo que se busca en un plan de tratamiento es potenciar sus habilidades, potenciar, enriquecerlo con la mayor cantidad de, pues sí, de habilidades, ¿no? Para que... Tener las herramientas para que explote el talento que tiene. Exactamente. El señor Chico, en alusión a su pregunta sobre cómo responde cuando hay violencia en su entorno, ¿un niño autista puede llegar a ser agresivo o es una creencia errónea de la comunidad? Bueno, lamentablemente ha habido algunos incidentes a nivel social que en las comunidades se le ha dado demasiado difusión y si lamentablemente hay un niño dentro del espectro involucrado, bueno, hay muchísima estigmatización en general en relación a los desórdenes mentales o emocionales, ¿no? Sin embargo, como lo decía Gaby, esto va a depender mucho también del grado de seguridad que tenga el niño, ¿no? Obviamente su oportunidad para comunicarse va a ser a través de su conducta. Si el niño es menos funcional, la mayoría de su desagrado lo va a manifestar a través de su conducta, pero no necesariamente va a ser agresiva, ¿no? Y cuando es agresiva no únicamente es en relación a los demás, muchas veces o la mayoría de las veces es en relación a sí mismo, ¿no? Puede golpearse, puede balancearse, puede autoestimularse o puede morderse, sin embargo no va a obedecer a una característica natural de que sean naturalmente violentos o naturalmente agresivos. Es importante que lo aclaran, ¿no? Una pregunta que puede resultar obvia, pero ¿ustedes preparan a los papás cuando el niño ya lo detectan con autismo? ¿Ustedes preparan a los papás para que en sociedad, mejor dicho, los preparan para que en sociedad el niño se mueva o muevan al niño en sociedad sin prejuicios, sin esconderlo, sin que sea mal visto, sin tabúes, exactamente, esa es la palabra. Porque a veces yo siento como que un niño con Asperger o un niño con autismo lo aíslan, la propia familia se aísla y lo empiezan a tratar con una desmesurada compasión y hacen que tenga un rechazo natural el niño y la sociedad o la amiga, el amigo de la escuela o lo que sea. ¿Ustedes preparan a los papás en ese caso para integrar al niño, para que acepten eso y lo integren natural, lo más naturalmente que se pueda, obviamente? Sí, la idea, decían hace rato mis compañeras, es trabajar con la familia completo, porque nosotras como terapeutas no vamos a estar en los momentos en que esta familia se tenga que enfrentar a esas cuestiones sociales, pero sí hacer un poco más fuertes emocionalmente a los papás y que entiendan, más que entender al pequeño, que entiendan el porqué de las reacciones de la sociedad, ¿no? Es el desconocimiento lo que hace reaccionar así a la gente. Lo único que reflejan con esas conductas es la ignorancia sobre el tema. Entonces, al hacerle esta reflexión al papá y decirle, papá, no es algo personal, no te lo tomes personal, es algo que tiene que ver con la ignorancia sobre el tema que tienen. Hay que, parte de tu trabajo como mamá, claro que es cuidar a tu pequeño, pero también educar un poco a la amiga que no sabe cómo tratar a tu pequeño, al de la tienda, etcétera. Esas son oportunidades para que tú repliques esta información que nosotros te estamos compartiendo. Y hablando de lenguaje, que sabemos que es el área en la cual eres experta, ¿hay algún consejo o algún tip que nos puedas dar a la sociedad en general sobre cómo debemos de hablarle a una persona con autismo para hacerla sentir cómoda, ¿no? Y respetarla. Es que no hay como... No hay la regla. Solamente háblale como le hablarías a cualquier otra persona. A cualquier otra persona. Ahora, también depende del nivel de lenguaje que tenga el pequeño, ¿verdad? Sí, claro. Tal vez este pequeño... Los pequeños te escuchan perfecto. ¿Cómo se va a comunicar el de regreso? Esa va a ser la diferencia. Puede ser que este pequeño lo haga... Hay algunos que aprenden el lenguaje de señas. Hay algunos que se comunican por tarjetas. O hay otros que tienen un lenguaje no al 100%, pero sí pueden comunicar una idea. Y la mayoría de las veces lo que van a comunicar nada más es si tienen alguna necesidad básica, ¿no? Claro. Entonces, no es cómo vamos a comunicarnos nosotros de aquí para allá, sino más bien baja tus expectativas en cuanto a lo que tú esperas de regreso. Claro, porque hay una integración social que es evidente. Es decir, un niño va a un cumpleaños de un amiguito y los otros niños se desarrollan de otra manera o se mueven de otra manera y el niño no. Es decir, son situaciones complicadas, complejas de establecer o de encarar. Porque está bien, no llevo al niño al cumpleaños, está bien, esa puede ser una solución, pero nunca voy a tratar... Ya lo estamos aislando, ¿no? Nunca lo voy a tratar... Claro, eso suena sencillo, así como lo platicas, pero claro, tiene su complejidad. Me imagino que cada caso tendrá que verse a fondo y como tú bien dices, tú no estás en el acompañamiento doméstico del niño, así que el niño puede tener otro tipo de comportamiento. ¿Qué pasa con el autista adulto? Esta pregunta la hicimos en la primera parte del programa. ¿Cómo se hace para integrar a la sociedad a un adulto? Ese es un tema muy interesante porque regularmente, y lo hemos estado platicando aquí sobre la mesa, estamos hablando de niños, de pequeños, los pequeños, etc. De hecho, ya lo mencionaba mis compañeras con esta nueva nomenclatura, que con este cambio que hubo al momento de evaluar, justamente fue por esto, porque antes solamente se podían evaluar niños. Con este cambio que hubo, ya podemos evaluar adolescentes y adultos. Entonces, ahorita ha habido un boom de adolescentes y adultos que no estaban diagnosticados y que ahora ya están diagnosticados. Ya los están llevando más a consulta. Exacto, o es más, el mismo adulto empieza a decir como, ah, con razón, yo nunca he podido llevarme bien con las personas, por eso me siento diferente. Eso es muy interesante. Me siento diferente. Y ellos solos están llegando a hacer evaluación, ¿no? Y ya te das cuenta de que, ah, pues es que eres un adulto dentro del espectro, nivel uno, que quiere decir muy, muy funcional. Claro. ¿Cómo reaccionan? Es una sensación de descanso, según lo que ellos nos han dicho. Porque entonces entienden por qué hay muchas conductas de ellos y por qué hay muchas conductas de los demás y por qué se sienten de tal o cual manera. Entonces, es muy interesante esa parte. Ahora, los que no son tan funcionales, creo que apenas la sociedad nos estamos acomodando con los niños, todavía no pasamos a la parte de atención a adolescentes y adultos, aunque hay algunas instituciones que ya se están preparando. Aquí en Tijona hay una institución por allá, por Playa de Tijona, que ya tiene una, está trabajando sobre una estancia para adultos. Para adultos, para adultos, porque justamente estos pequeños en algún momento crecerán. Los que son más funcionales tendrán una integración mejor a la sociedad, pero los que tienen pocas habilidades quedan al cuidado siempre de la familia, pero necesitan un lugar para seguir potenciando sus habilidades. Todo el tiempo, hasta adultos de la tercera edad, podemos seguir potenciando esas habilidades. Ahora, el promedio de vida de una persona con autismo es el de cualquier otra. Exacto. Sí, por supuesto. Con una calidad de vida aceptable siempre y cuando se hayan acercado a recibir asesoría, terapias y todo este conjunto de información que nos comentan. Así es. De hecho, las alteraciones que hay son más que nada, como lo hemos hablado, en el desarrollo, a diferencia de otro tipo de síndromes o trastornos, no hay una cuestión física o de salud más allá de esta sintomatología de la que hemos hablado, lo cual también en muchas ocasiones, como lo platicamos anteriormente, dificulta un poco el trato o la comprensión, porque estamos viendo que sus características aparentes son perfectamente normales. Entonces, por lo tanto, de repente es diferente o es difícil entender por qué si mi hijo se ve igual que los otros, ¿por qué no es igual que los otros? O muchas veces eso dificulta el trato, porque generalmente somos más compasivos o más comprensivos cuando vemos a alguien con, no sé, parálisis cerebral o con síndrome de Down. Entendemos que hay algo diferente en ellos y que nuestro trato debe ser distinto, simplemente vamos a, como decía Gaby, bajar nuestras expectativas. Pero con los chicos o los adultos o los niños con TEA, no lo sabemos porque su aspecto es idéntico. Y hay desconocimiento del tema, aún en estos días. Es difícil de diferenciarlo. Gaby, ¿y el grado de ansiedad en un niño con autismo es más alto que los niños comunes? ¿Cómo se manifiesta el grado de ansiedad? Sí, eso es algo que tocó un poquito Gaby y quiero rescatar. Gabriela decía que este tipo de alteraciones de la conducta van en mayor medida cuando hay una ausencia de lenguaje. Y también mencionaba Gaby que, por ejemplo, los chicos con Asperger, que son más funcionales, niños o adultos con Asperger, tienen mayor capacidad para entender sus diferencias. Por lo tanto, muchas veces hay una comorbilidad del TEA con trastornos de ansiedad social, por ejemplo, o con trastornos depresivos. Hay un mayor aumento en la incidencia de, por ejemplo, riesgos de suicidio o de depresiones severas en las personas con Asperger, que en las personas con TEA. ¿Por qué? Porque hay una evidente comprensión de las diferencias o de las desventajas que tienen sociales. Y, por supuesto, que esto les permite tener este tipo de depresiones o episodios de ansiedad o trastornos o episodios de pánico, por ejemplo. Entonces, la incidencia es mucho mayor. Precisamente porque ellos pueden, de cierta forma, diferenciar una cosa a la otra y eso es lo que ocasiona este tipo de trastornos. Yo quisiera, la pregunta que hice en la primera parte del programa, un poquito repetirla, no por otra cosa, sino, no por ansioso, pero sí porque para que haya una orientación en la gente, la base de este programa es eso, que la gente termine con una orientación, termine con un leve aprendizaje de algo. Entonces, en este caso es lo mismo, es decir, me imagino que es ante los síntomas, más o menos, con cierta evidencia, acudir a un profesional. Me imagino que el pediatra será un causador de esto y luego llevarlos profesionalmente con ustedes para que los puedan atender o a las propias instituciones. Y tocamos el caso hace un rato de Pasitos, donde tú estuviste ahí. Y hay, me imagino, otras instituciones del modelo, ¿no? Que mencionabas. Claro. Son fácilmente detectables, la gente las puede localizar para atender a sus niños. Por supuesto. Ya hablaste del costo del tratamiento, que esa era otra pregunta que tenía, pero dijiste que era costoso porque se tocaban varias disciplinas, ¿no? Así es. Si entendí bien. Es bastante costoso porque muchas veces, como hablaba de comorbilidad con los trastornos de ansiedad, ocasionalmente hay comorbilidad también. Con trastornos del sueño, con trastornos de la alimentación o con epilepsia, por ejemplo. O con alguna discapacidad, alguna otra discapacidad sensorial. Hay niños con autismo y con otras situaciones también de salud en las cuales obviamente encarece el costo. O muchas veces tienen que intervenir otro especialista, por ejemplo, si hay alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Entonces, por supuesto que eso encarece. Además que estamos hablando de una condición que dura toda la vida, por lo tanto el tratamiento va a ser de por vida. Excenso, claro, de por vida. Claro, pero la misma derivación a otros profesionales va a encarecer el tratamiento. ¿Se hereda esta condición? Sí, por supuesto. De hecho, algo que se me ocurría decir cuando Gaby hablaba del diagnóstico de los adultos, a ella le ha sucedido también. A veces cuando estamos diagnosticando o entregando el diagnóstico de un niño, papá se da cuenta que cumple con varios de los criterios o termina diciendo, bueno, es que creo que yo tengo lo mismo que mi hijo, obviamente en un grado mucho más funcional, ¿no? Nosotros conocemos familias en las que hay dos, tres, hasta cuatro hermanos con diferente nivel del espectro del autismo. Y afecta más a los hombres, ¿verdad? Por supuesto, de cuatro a uno. Una niña por cada cuatro varones. Qué proporción impresionante, ¿no? Pero bueno, pues de ahí la importancia, ustedes lo comentan y gracias por el halago en programas como estos, ¿no? Que estamos poniendo sobre la mesa esta condición especial y el saber que hay cura en ese sentido, ¿no? De que hay instituciones, hay información, hay lugares a donde se puede acercar a recibir el apoyo. Apoyo profesional, sobre todo. Apoyo profesional, sobre todo. Y ya muy avanzado, por lo visto, y me da muchísimo gusto que la gente, por lo menos que esté en esta situación, tenga de dónde acudir, tenga profesionales como ustedes, jóvenes, pero ya con mucha experiencia en el tema. Porque tú decías hace 30, 40 años, las denominaciones para la gente con estos padecimientos eran fatales, ¿no? Claro, claro. Ni quiero recordar. Pero yo creo que ahora hay mucho más educación en el tema y bueno, esto también en gran forma pretende, compañera, contribuir y contribuir a esto. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Algún cierre muy breve, si nos permiten, ya estamos a minutos. Gaby. Bueno, pues básicamente recordarle a la familia que cada vez hay más instituciones que los pueden atender, que por favor se acerquen a su médico, al personal de la guardería o simplemente estén atentos a los signos. Obviamente es algo que de momento acompaña la negación porque es algo difícil de comprender. Sin embargo, tan pronto, sobre todo en los primeros cinco años de vida, es impresionante lo que se puede hacer con los niños, ¿no? Entonces, si podemos darles un tratamiento temprano, ese, digamos, el pronóstico va a ser cada vez mucho mejor. Entonces, básicamente que puedan acercarse, ver los signos y recibir ayuda. Muy bien. Una buena idea. Brevemente, la otra Gabigua de Lupe Gabriela. Sí, exactamente, que en cuanto puedan ellos ver algo, que las mamás son muy perceptivas, las mamás son las mejores para identificar que algo no está bien con su pequeño, que le hagan caso a sus instintos. No importa porque me ha pasado que de repente la abuelita o cualquier, o a veces hasta los mismos profesionales, le digan, no, no te preocupes, este, va a madurar, a cada niño madura hace tiempo. No, mamá, si tú sientes algo que no está bien, hazle caso a tus instintos y ve con un profesional. Muy buen consejo, es cierto. Muy bien. Muy bien. Nos despedimos porque nos... El tiempo aprende. Nos gana el tiempo, pero bueno, lo interesante es que estamos, nos tenemos que despedir en plena charla y eso es importante y que veamos que los temas dan para eso. Va a haber muchos programas, señor Chicone, podemos abusar del tiempo aquí de las jóvenes expertas. Muchas gracias y bueno, pues nos despedimos si le parece, muchas gracias a Guadalupe Gabriela Rubio que se incorporó en esta segunda mitad del programa sobre autismo, donde empieza la tarea y a Guadalupe Gabi, ya me confundí de Gabi, a Gabi Valderas. Muchas gracias por haber estado, fue el programa de las Gabis, el programa del autismo y la invitación, señor Chicone, para que se comunique con nosotros a nuestro Facebook de TV Azteca Baja California, sobre la mesa, escríbanos, llámenos y díganos qué le parece al programa, es para usted, recuérdenlo. ¿O qué no le parece? ¿O qué no le parece? Ah, no, por supuesto, todo es válido. Claro, sí, claro. Muchas gracias, esto fue Sobre la Mesa, soy Ana Bélez Guzmán, que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!